Hola, ¿qué tal estás? Quiero darte la bienvenida a este curso en el que entraremos a fondo en el maravilloso mundo de la meditación. Irás paso a paso aprendiendo todo lo necesario sobre cómo meditar de forma práctica y efectiva. Entenderás realmente para qué sirve la meditación y qué vas a poder conseguir con ella. Todo esto paso a paso y al ritmo que tú elijas. Como vamos a estar algún tiempo juntos, quiero que me conozcas un poco mejor. Mi nombre es Antonio Barragán, soy licenciado en psicología y coach en desarrollo personal y además autor del blog eléxitoenvida.com. Me decidí a crear este curso porque para mí la meditación fue algo que literalmente cambió mi vida. Me hizo entender que la realidad que estaba viviendo podía ser controlada y cambiada, haciéndome el verdadero amo y señor de mi mente, de mis pensamientos y de mis emociones. También quiero que comprendas cuál es la verdadera función de que apliques la meditación en tu estilo de vida y en qué puede ayudarte realmente, desmontando falsos tópicos que todavía andan por ahí confundiendo a mucha gente. Este curso se compone de cuatro módulos de una semana cada uno, en el que iremos viendo los distintos pasos de los que se compone la meditación en sí. La primera semana trabajaremos la inducción o preparación a la sesión de meditación, muy importante y que influye mucho en que todo sea más efectivo. Igual que el calentamiento es importantísimo en los atletas, la inducción lo es en todo proceso meditativo. La segunda semana se compone de cuatro pasos en los que aprenderás a adentrarte en tu mente inconsciente y a desvelar su verdadero funcionamiento. La tercera semana trabajaremos tu antiguo yo y todo aquello que quieres eliminar de ti para que no influya más en tu vida. Y la cuarta semana aprenderás a crear una nueva mente compuesta de nuevas emociones, nuevos pensamientos y que te traerán una nueva realidad a tu día a día. Todo el curso va acompañado de ejercicios prácticos para que te sea mucho más fácil y efectivo dominar el arte de la meditación en sí. Así que antes de empezar, necesito que cojas papel y lápiz, busques un sitio cómodo y aislado y desconectes el móvil para eliminar cualquier tipo de distracción. Una vez visto esto, vamos a entrar de lleno en este curso y espero que te sea de lo más útil. Ya sabes que si tienes algún problema, no dudes en contactar conmigo y lo resolveremos juntos. Nos vemos dentro.